Atención, atención, y estamos aquí para hacerte bailar el estilo único y original Los Ángeles Vuelos, que slander con amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Buenos, eh! ¡Buenos, eh! Ya llegó lo que estabas esperando, este nuevo grupo que te hace bailar Atención, ya llegó lo que estabas esperando, este nuevo grupo que te hace bailar No sé qué leo, bueno que ya están sonando, esto te aseguro que no parará Esa morena a mí me vuelve loco, su rico movimiento me hace vibrar Esa morena a mí me vuelve loco, su rico movimiento me hace vibrar Sí, el corazón, su sugerencia que me vuelve loco Su rico movimiento me hace vibrar Su sugerencia que me vuelve loco, su rico movimiento me hace vibrar Sí, el corazón, sí, tu gran sabor Cómo baila, cómo lo goza Para todo nuestro público que nos apoya Incondicionalmente, los ángeles, bueno, sé Cómo dice, cómo dice Bueno, sé, bueno, sé Ya llegó lo que estabas esperando Ese nuevo grupo que te hace bailar Atención, ya llegó lo que estabas esperando Ese nuevo grupo que te hace bailar No sé qué leo, bueno, que ya están sonando Esto te aseguro que no pararán Esa morada en mí me vuelve loco Su rico movimiento me hace vibrar Esa morada en mí me vuelve loco Su rico movimiento me hace vibrar Sí, el corazón Sucio que agrega que me vuelve loco Su rico movimiento me hace vibrar Su sujeto que me vuelve loco Su rico movimiento me hace gozar Sí, el corazón Sí, tu gran sabor Esa morada en mí me vuelve loco Su rico movimiento me hace vibrar Esa morada en mí me vuelve loco Su rico movimiento me hace vibrar Esa morada en mí me vuelve loco Sí, el corazón Sí, el corazón Sí, con gran sabor Sí, el corazón Y están sonando los teclados de Roberto Cortés Como toca, como toca, como toca Como toca, como toca ¡Epa! No lo escuché, no lo escuché Arriba, mi gente, arriba Arriba, mi gente, arriba No lo escuché, no lo escuché Pe inscripción de Marcos